Sí, mira, o sea, yo soy un gran, gran, gran fan de los Tigres del Norte, aunque no me atrevería a decir que soy el fan número uno en todo el planeta, porque bien sabemos que el fan número uno de los Tigres del Norte es, pues, López Obrador, ¿no? Lo hemos visto. Cuando yo me entero que los Tigres del Norte van a estrenar su documental, dije, de aquí soy. Y es ahí cuando después de meses y meses de estar componiendo, de estar escribiendo, y esto es Tigres, el nuevo musical de rock. Como vimos que tienen lo del documental y todo eso, nos queremos invitar a hacer teatro musical con este nuevo musical que se llama Tigres. Le parece al de casa, pero es Tigres. En vez de tener gato yélico, aquí sería el gato, el tigre bélico. ¿Les gusta la inmersión? Mucha creatividad. Sentíamos términos y lo hacemos en Broadway ya la otra semana. Muy bien. Enseñalo para que lo vean como que se lo se vea. Sí, aquí está. Ahí está, es más, ¿lo podemos firmar? Sí, ya lo firmamos, claro. Ahí está, bien. No veníamos preparados, pero tenemos el rumor de la... Oigan, ¿y a ustedes les gusta la comedia? Sí, nos encanta. A ver, ¿les gustan los chistes? Les gusta más la comida, pero... Los zapatos. Ah, muchas gracias. Llevo aguantándonos todo el día, pero... No, sea por estar... ¿Qué número calzas? ¿Aquí lo compraste? Sí. ¿Qué número calzas? Creo que... 8 o 5 o 5 o 5. Pues te huelen como el 10. ¡Eso sí, no me lo esperas! Ahí está. Sí, son buenos para la comedia. Sí, sí. ¿Aquí en este? Oigan, y ahorita que está todo lo de PET y la protección de animales, ¿no les han dicho que se cae el nombre de tigres a gatitos o algo así por la protección a la vida silvestre? Pues no los han dicho, pero ya que me avisa hay que cambiar. Ya hay que tener condiciones, ¿no? Cada mañana me salgo de la cama, me quito mi pijama y me tomo mi café. Ah, sí. Ay, a ver, ¿le calamos, le calamos? A mí patón. A ver. A ver. Se me hace que son prestados, está muy patón. No, son de la misma. Se los regalo, ¿los quieren? De verdad. Se los regalo. Sí, de verdad, se los regalo. ¿Cuánto vas a ir a la casa? Yo traigo otros en mi mochila. Es más bien. Ahí está. ¿Ves que sí le huelen? Con razón, pues de buen apoyo. Ahí está. Se los regalo. ¿Sí le quedan? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo no me esperaba esto. ¿Qué, los calcetillos también? No jodas. No, los calcetillos no. Ahí está. Sí, ese es su vida, no más. Uno cada uno, pues. No, está muy bonito. Se los regalo. ¿En serio? De verdad. Sí. A ver, tómale aquí. Ahí está. Ahí están. Esto, nadie se lo esperaba. ¿Ahí tomas el descanso? ¿Me voy al descanso? ¿Qué importa? Son los tíos del norte. Me puedo ir hasta a gatas, como sea. Sí, que te lo regalen, porque esos de Arnaldo ya vas a mandar. ¿A ti? ¿De verdad? No, no. El otro, el otro, el otro. No, me lo voy a dar, pues. Esto es una exclusiva de Videorola, jóvenes. ¿Cuándo han visto? Me acaban de regalar los zapatos. Porque me, les eché el ojo desde que te vi, dije, ay, qué bonito se pareció. No, ya, yo soy el único que venía detrás de toda la conferencia de prensa aquí en Videorola. Para creer que el compromiso de los tíos está aquí. Es más, se les pasa a la verdad, está la Virgen de Guadalupe y la de Pedro. Qué gusto de verte. Hasta la izquierda. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Me estoy fijando que no trae pollo con papas, él trae pollo con papas. Ah, es que es lo... Con ustedes, Franco Escamilla en los tíos. Sí, pero si no lo sabían, aquí estoy. Gracias. Gracias. Gracias por los zapatos. Yo le voy a regalar mi pañuelo de traje. Mira, te voy a enseñar cómo se hace para que parezca una rosa, ¿verdad? Le picas aquí, le jalas acá abajo, le da vueltas, tira, le da vueltas y después tú mismo lo floreas acá. Es así. Mira, le da la rosa, tira, ¿ves? ¡Oh! Y yo te lo pongo acá. Este ya venía con el traje pegado. No, 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 no. Que su hijo le regaló los zapatos a mi hermano Hernán. Y mi hermano Hernán no sé si le va a regalar los dedos. Ya, ya le regalé a los dedos. Ah, ya vi el moño. Me regaló los boletos de la fila A a la celda de Telme. Creo que así quedamos. Así quedamos. Mucho gusto saludarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!